Hola, ¿qué tal? Este jueves esperamos una jornada de calor moderado con menos lluvias y chubascos tormentosos que en días anteriores. Un calor moderado que se mantendrá en los próximos días y no se prevén altas temperaturas en nuestro país en varios días. Lo vemos con más detalle en el mapa de temperaturas máximas. Hoy suben en amplias zonas de la península, menos en el Cantábrico Oriental y en Navarra. Sin grandes cambios en los archipiélagos mañana suben de nuevo las temperaturas máximas en el interior peninsular y en el Cantábrico bajan sin embargo en el Mediterráneo Oriental y también en el archipiélago Balear. Y de cara a la jornada del sábado vemos que bajan en amplias zonas del oeste peninsular, zona centro también algunas zonas del sur peninsular y suben en el nordeste, en el este peninsular y sin grandes cambios como vemos en ambos archipiélagos. Vamos a ver ahora las imágenes de satélite Meteosat que esta mañana nos enseñaban cielos más nubosos en el extremo norte con algunas lluvias en el Cantábrico y en Galicia cielos más despejados en el resto con ambiente variable como vemos en el archipiélago Canario. Para las próximas horas en el mapa de superficie lo vemos situación que va a estar controlada por las altas presiones, van a gobernar las altas presiones en España con tiempo estable en general aunque no descartamos chubascos en el nordeste peninsular y tormentas también en el litoral de Cataluña, de Valencia y algunas lluvias también en el extremo norte. Para esta tarde ya vamos a tener algunas tormentas sobre todo localizadas como vamos a ver en el mapa en el nordeste de Cataluña, ahí van a ser localmente más intensas con acumulaciones en Girona y en Barcelona que podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora, ahí vemos esas descargas eléctricas y también que pueden ir acompañadas de granizo. Ahora lo vamos a ver en el mapa de símbolos, situación para esta tarde, cielos poco nubosos o despejados menos en el Cantábrico con algunas lluvias y esas nubes de evolución y chubascos tormentosos mencionados en Cataluña. En el resto situación más estable, más nubosidad en Canarias en el norte de las islas de mayor relieve con viento ahí soplando fuerte en régimen de alisios. Temperaturas para la jornada de este jueves 23 de máxima en Oviedo, 29 en Valladolid o en Madrid, 35 en Badajoz, 34 en Valencia. Nos vamos ya a la jornada de mañana viernes, situación de cielos poco nubosos o despejados, más nubosidad en Galicia, en algunas zonas del Cantábrico y en el nordeste peninsular con lluvias y precipitaciones. En Aragón también, como vemos en Cataluña, en el norte de la comunidad valenciana, intervalos nubosos en el norte de las canarias con viento que siguiera soplando fuerte allí en régimen de alisios. Para la tarde, el viernes, situación de cielos poco nubosos en general, con nubosidad de evolución que crecerá en la mitad norte y nordeste de la península. Chubascos tormentosos en la Cantábrica, algunas precipitaciones en el noreste de Galicia, chubascos tormentosos también en los Pirineos, en la ribera del Ebro, con acumulaciones ahí que podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora, podría caer también allí granizo y también chubascos en el norte de la comunidad valenciana. Acabamos con las temperaturas para la jornada de mañana viernes, unas máximas de 23 en Oviedo, de 31 en Valladolid, 34 en Badajoz, 35 en Albacete y también en Palma y 30 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí. Si desean más información, no duden en consultar nuestra página web.